Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños Los puedas lograr El tiempo es propicio Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos juntos En torno al hogar Hacer nuevos votos De fe y amistad ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que reina en tu alma La paz y hermandad Amigos del mundo Llegó Navidad Que reina en tu alma Y aún tengo esperanza Que reina en tu alma Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus sueños los puedas lograr! Amigos del mar, llegó Navidad Mantengo esperanza, que todo cambiará